¡Poto por Banco, Chulín! ¡Vaya de la verga! ¡Poto por Banco, Chulín! ¡A mí también existe el empujón! ¡Y justamente en el empujón trae! ¡Poto por aquí en la serie de cerros! ¡A buscarla viene Chulín! ¡Falta! ¡Ay, ay, ay! ¡Estaba afuera! ¡A nada! ¡Poto por qué! ¡Poto por qué! ...que tendría Cerro Porteño en caso de confirmar esta infracción ...con las acciones de 24 minutos del partido ¡A afuera! ¡Estaba afuera! ¡Estaba afuera! ¡Parece que es penal! ¡Estaba afuera! ¡Estaba afuera! ¡Estaba afuera! ¡Estaba Cerro! ¡Penal para Cerro! ¡Ya dije que quería ver! ¡Penal! ¡Estaba afuera! ¡Pero es que justo le dice a Andal Vare y que hizo la seña que el Vare es el que le está marcando que es penal! ¡Estaba afuera! 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 ¡Marcando los pasos! ¡No es tan larga! ¡Es para Cerro! ¡Ahora sí! ¡Vamos pegando a Aquino! ¡Aquino! ¡Seguramente se va a cobrar por el costado! ¡Ahora luego el toro del balón! ¡Aquí va nomás el silato! ¡Va el penal! ¡Va nomás! ¡Ahí está! ¡Aquino! 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 ¡Comparte! ¡Aquino! ¡Eso es caballo! ¡Eso es caballo! ¡Eso es caballo! ¡Eso es caballo! ¡Se viene Cerro! ¡Eso es caballo! Ahora aquí la abstención la bajó al medio y cuando estaba el Pachi y Carrizo para definir buen cierre de Rodríguez. Preciado que intentaba ganar en velocidad. Ahí el bar, aquí lo ve el bar. Ahí lo ve el bar. Ahí lo ve el bar. ¿Cómo lo ve el bar? Lo llamo el bar. El árbitro de Reina lo hubo en fracción. Ahí lo llamo el bar. Cuando el árbitro de Reina no le da tiempo en esta batalla, se cumple los tres minutos. El toque a la área, acá recibe Rodríguez. ¡Hola! ¡Hola! ¡Para tu madre! ¡Taca la surda! ¡Para tu madre! ¡Vete a esa bola pues chucha! Una verga Yo tenía abajo aquí hoy Yo tenía abajo que su hijo de puta hay que ver que su hijo de puta una verga una verga ¡GOL! 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 ¡Puesame! ¡GOL! ¡Hasta ahora! La verdad es que confirma su mejoría Barcelona y cristalizándolo en el marcado de los jugadores. Esta penada es la de la venada. Esta penada es la de la venada. Esta penada es la penada. 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 Este mal de gusto lo da en el banco por la hueva. Por la hueva lo da en el banco. Esto fue falta. Esto fue falta. Eso le pasa por tiraza a defender. El capitán apareció el mejor de la cancha para mí. Ahí lo nerviosa. Aquí la salida de un rally. Y Cerro encuentra el gol. Después de parte de Barcelona. Ahora Cerro. Claro. Esto fue falta ahí al comienzo. Fue fantástico. Ahí quiero ver. Ahí quiero ver. Ahí quiero ver. Ahí quiero ver. La figura también de Churín. Se pone en ventaja. Qué van a ver. TOh eso. Eina Tcharrkins, Tcharrkins, Ja' al pan. Ahí estaba. Ah el pie. Ah el pie. El pie. Está militando de Sosa. Totalmente,ową el río. Es un receptaco. Dos en marcha trausan. Eso quiere poner esa pelota con a Oso. Al centro! ¡Bol! No me escuto pero ¿qué pasó? La maestra La maestra Es la parte interna del Olimpí surdo La maestra es R. Martínez Es la maestra Es el piso No hay gripe de rosa Con todo ahí Yo en tu disco Yo en tu disco ¡Manos! Ahora va a quedar con todo ¡Qué pitúo, eh! ¿Qué espejo para acá? No Paltenas que ataque Suelta Ya, perfecto Te enamoraste de ese gol Aguantelo 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 Se acabo Amigas 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 Adiós